Amigos televidentes, buenas noches. Así es, continuamos aquí en la provincia de Esmeraldas. Hoy hemos realizado un recorrido por todas las zonas afectadas, incluso aquellas que las autoridades han considerado como zona cero luego de estos sismos registrados desde el sábado anterior. Y en este momento les reportamos desde aquí, desde el barrio Patricio Páez, en medio de la angustia de los vecinos que se aprestan a dormir nuevamente en los exteriores de sus viviendas, con varios temores a que llueva, que ya prácticamente está cayendo agua, también a que la delincuencia haga de las suyas o que vuelva a temblar y se termine de caer lo poco que ha quedado en pie. Todas estas viviendas están completamente afectadas, pero ellos no han sido evacuados ni se les ha presentado propuestas concretas. Sin embargo, hoy en la tarde el presidente de la República visitó a alguno de estos barrios y aseguró que se destinará recursos para solventar esta crisis. Les presentamos un reportaje. Dos millones y medio de dólares destinará el gobierno nacional para solucionar y enfrentar los problemas que dejan los sismos que se registran en Esmeraldas desde el sábado de la noche. Así lo informó el presidente de la República en su visita a la provincia verde la tarde de este lunes. 100 mil dólares aproximadamente, el bono de 270 dólares. Tenemos 42 viviendas destruidas. El bono para reconstruir esas viviendas asciende a 630 mil dólares y 196 viviendas afectadas, los cuales requieren la reconstrucción de 7 mil 500 dólares por cada una. El primer mandatario recorrió parte de los barrios considerados zona cero, donde se registra el mayor número de casas afectadas. Informó que estos recursos serán para reconstruir y construir casas y la entrega de bonos a los damnificados. Que al lunes 11 de abril debemos haber entregado el bono por desastre a las 804 familias afectadas. Igualmente, señor ministro de Vivienda, el 11 de abril tendremos ya un plan de ejecución. Según la evaluación de las autoridades, hay hasta el momento 804 personas afectadas, 42 viviendas destruidas y 214 afectadas. Seis bienes públicos afectados, al igual que seis unidades educativas. Señor ministro de Vivienda, queda en sus manos la tarea de ubicar un terreno donde se construirán 42 viviendas para las 42 familias que han perdido su vivienda. Estas cifras y ofrecimientos en medio de la dramática situación de los afectados. Pedimos que recibimos una ayuda para poder solventar y ayudar a solucionar este problema que se nos ha presentado. Aquí lo anotan a uno, pero entre comillas, ninguna ayuda. Se habilitó un albergue en el Colegio Luis Vargas Torres con 80 camas y se espera que en las próximas horas sea utilizado por los damnificados. Con cámara de Darío Zapata y Ricardo Macas en Esmeraldas, Helen Quiñones, 24 horas. Bueno, como ya pudimos ver, se ha habilitado y en horas de la tarde prácticamente este albergue en un plantel educativo de aquí en la ciudad de Esmeraldas. Se espera que estas familias, de una vez por todas, ya puedan ser reubicados justamente en estos lugares o por lo menos albergados durante unos días para solventar en algo sus necesidades. Son niños, son adultos mayores, son mujeres embarazadas y familias de escasos recursos económicos que han quedado aún más afectadas luego de este sismo que se registró el sábado anterior y que ha tenido algunas réplicas. Esta es la información que nosotros les tenemos desde aquí, desde el barrio Patricio Páez, en la ciudad de Esmeraldas, en medio del drama de los vecinos. Milton, continúas con más. Buenas noches. Gracias. Gracias.